Muy buenos días, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy les voy a estar presentando las mejores ofertas para CVS, comenzando desde el día domingo 20 de junio, finalizando el día sábado 26 de junio. La primera oferta es en los chocolates individuales de Hershey o Butterfinger, van a estar en promoción con precio especial a 2 por 2 dólares y vamos a estar recibiendo todos de parte de la cajita roja un cupón instantáneo de 1 dólar en la compra de 2. Así que agarrando 2 de los participantes por 2 dólares y utilizando el cupón instantáneo de 1 dólar en 2, pagaríamos 1 dólar por los 2, quedándonos cada uno aproximadamente en 50 centavos. La siguiente promoción es en los cosméticos de Covergirl, van a estar en promoción compra 2, recibe 7 dólares de extra box, límite de 1 por tarjeta. Para esta oportunidad podemos comprar 2 de los delineadores para ojos, que son los cosméticos más económicos de esta marca, cuestan 6 dólares con 49 cada uno, el precio puede variar por tienda, por 2 de ellos serían 12 dólares con 98 centavos. Vamos a utilizar 2 cupones de 3 dólares en la compra de un cosmético para los ojos de Covergirl, que vino en el Smart Source del 13 de junio. Adicionalmente, la semana del 13 al 19 de junio, para todos, se nos está imprimiendo un cupón misterioso. El cupón puede variar por cuenta, pero en mi caso yo lo recibí de 3 dólares para cosméticos de Covergirl. Así que aplicando los 2 cupones manufactureros más el cupón misterioso de 3 dólares, el total a pagarles va a quedar en 3 dólares con 98 centavos, pero por comprar 2 vamos a estar recibiendo 7 dólares de extra box, haciendo esta compra gratis más una ganancia de 3 dólares con 2 centavos y adicionalmente vamos a acumular los 12 dólares con 98 centavos de esta compra para el club de belleza. La siguiente oferta que les voy a presentar es parte de la oferta de gasta 30 y recibes 10 dólares de extra box o gasta 45 recibe 15 dólares de extra box, límite de 1 por tarjeta. Si ustedes quieren hacer esta oferta completa y otros productos que ustedes pueden agarrar, solamente asegúrense de gastar ya sea los 30 dólares o los 45 dólares en la misma factura y en este caso no se aplica la regla del 98 por ciento, así que asegúrense de gastar más de lo que les requiere la oferta para que los extra box se les puedan imprimir. Pero si ustedes no quieren hacer la oferta completa, una de las opciones o uno de los productos que pueden agarrar y nos quedan gratis son estas Poise One, que son un producto nuevo de la marca Poise, cuestan en mi tienda 7 dólares con 99 centavos. En el SmartSorte, el 6 de junio, viene un cupón de 2 dólares en la compra de uno que podemos utilizar. Y adicionalmente, si ustedes recibieron este cupón personalizado de la cajita roja, de 3 dólares de descuento, también lo pueden aplicar a esta compra. Aplicándose el cupón manufacturero y el cupón de la cajita roja, vamos a pagar 2 dólares 99 centavos, pero la aplicación de Feshy World tiene reintegro de 5 mil puntos, que equivale a 5 dólares, por estos productos. Así que si ustedes tienen este reintegro, revisen antes de hacer la compra, porque los reintegros pueden variar por usuario, pero si lo tienen y tienen todos los cupones mencionados, esta compra les quedaría gratis, más una ganancia de 2 dólares con un centavo. Les repito, es parte de la promoción de Gasta 30. Si la quieren hacer completa, asegúrense de agarrar los otros productos que califiquen para la promoción y gastar el equivalente a lo que ustedes quieran recibir para que puedan recibir los extra box. Siguiente oferta es en cualquier producto de Chic, Edge o Skin T-Made y también van a estar incluidos los productos de Bulldog. Van a estar en promoción, gastas 25 y recibes 10 dólares de extra box, límite de 1 por tarjeta. Una opción sería agarrar 2 en las afectadoras de Chic Stream, las desechables, por 9 dólares con 29 centavos y para completar los 25 podemos agarrar una de las Chic Hydro Face que cuesta 7 dólares con 99 centavos. Por los 3 productos es un total de 26 dólares con 57 centavos. Para los productos de Chic desechables se recibió un cupón de 4 dólares en la compra de uno en el Smart Source del 6 de junio. Si todavía tienen estos cupones, los pueden utilizar todavía para la siguiente semana, estarán vigentes. Adicionalmente, si tienen el cupón personalizado de 3 dólares de descuento cuando gastan 12 en Extreme de la cajita roja, lo pueden utilizar. Y si recibieron los cupones para los productos de la cara de Chic, yo recibí 2 de 3 dólares de descuento en ellos. Así que aplicándose 2 de estos cupones personalizados más el cupón de 3 dólares en la compra de 12 más los 2 cupones de 4 dólares manufactureros, nuestro total a pagar va a quedar en 9 dólares con 57 centavos, pero vamos a estar recibiendo 10 dólares de extra box haciendo esta compra después de todos los cupones y después de toda la recompensa gratis más una pequeñita ganancia. Siguiente oferta es en los productos de Claydor. Cualquier producto de esta marca va a estar en promoción, compras 2 y recibes 4 dólares de extra box, límite de 1 por tarjeta. Podemos agarrar 2 de los Claydor más económicos, que en mi tienda cuesta 7 dólares con 99 centavos. Este precio puede variar por tienda, por 2 de ellos serían 15 dólares con 98 centavos. Vamos a utilizar un cupón compra1lleva1gratis del SmartSource del 13 de junio. El valor máximo de este cupón es de 7 dólares con 99 centavos, esto es lo que me va a rebajar. Adicionalmente si tienen el cupón personalizado de 4 dólares en 2 Claydor, lo pueden utilizar también para esta compra si lo recibieron. Después de todos los cupones pagaríamos 3 dólares con 99 centavos, pero por comprar 2 vamos a recibir 4 dólares de extra box. Haciendo esta compra al final gratis y adicionalmente estamos acumulando los 15 dólares con 98 centavos para el club de belleza. Y adicionalmente CBS tiene un programa que cuando compramos 7 tintes, el octavo es gratis con un cupón que nos llega. Así que también se va a acumular para este programa, es automático el tracking que hacen, no tienen que hacer ningún registro. Sin embargo, siempre les recomiendo registrarse al club de belleza para que puedan recibir los extra box adicionales que nos da ese programa por productos calificantes. Una vez que acumulamos 30 dólares, ellos nos dan 3 dólares de extra box. Lo envían a nuestra cuenta aproximadamente 48 horas después de hacer la compra. La próxima oferta es en los productos de Ensure. Los de 6 cantidades van a estar en promoción a 7 dólares con 99 centavos y los High Protein van a estar en promoción a 8 dólares con 99 centavos. Las 6 cantidades igual. Entonces, una de las opciones sería agarrar 2 de los Ensure, los Original, por 7 dólares con 99 cada uno. Serían 15 dólares con 98 por los dos. Hay un cupón de 4 dólares en la compra de dos que vino en el Smart Source el 6 de junio. Pueden utilizarlos. Y adicionalmente, si ustedes tienen este cupón de 3 dólares de la cajita roja, el cupón dice que es para productos de CVS dental, pero se aplica para estos productos. Por algún motivo, el cupón está a TASH a ellos. Entonces, si tienen ese cupón, probablemente se les va a aplicar también en la caja, quedándoles el total a pagar a 8 dólares con 98 centavos. Pero por hacer esta promoción, por comprar 2, se reciben 3 dólares de extra box. Haciendo esta compra en 5 dólares con 98 por los dos o 2 dólares con 99 cada uno. Adicionalmente, la cajita roja a veces también da cupones para productos de Ensure específicamente. Si los tienen, también los pueden utilizar y tal vez la compra les va a quedar a un mejor precio. En este momento es el único cupón que tengo que me dice que está disponible para ese producto. Así que si tienen ese cupón, revisen y tal vez se les va a aplicar en la caja también. La siguiente compra es en los productos de L'Oreal, Cuidado del Cabello. Van a estar en promoción, compra uno y el otro es a mitad de precio. Compra dos y recibe 5 dólares de extra box, límite de uno por tarjeta. Para esta promoción podemos agarrar 3 el BIF. Dos de ellos serían a precio regular. En mi tienda cuestan 4,99. El precio puede variar por tienda. Dos de ellos a precio regular y el otro a mitad de precio, 2 dólares con 50. Dándome un total por los tres productos de 12 dólares con 48 centavos. Para estos productos hay un cupón digital que todavía está vigente. Si ustedes no lo han utilizado, el cupón es de 5 dólares en la compra de 3. Adicionalmente, si recibieron este cupón personalizado de 3 dólares de descuento cuando compran 3 productos, ya sea tintes para el cabello, shampoo, etc. También se les va a aplicar si lo tienen. Después de los dos cupones vamos a pagar 4 dólares con 48 centavos. Recibimos 5 dólares de extra box por comprar 2, límite de uno en la oferta. Haciendo esta compra gratis y adicionalmente estamos acumulando los 12 dólares con 48 centavos de esta compra para el club de belleza. Y la siguiente oferta, si ustedes necesitan papel higiénico, esta sería una buena opción. Van a estar en promoción en los productos de Scott, Cotton, Kleenex, All y Snuggle que cuando gastamos 20 dólares recibimos 5 dólares de extra box, límite de uno por tarjeta. Para esta oferta podemos agarrar dos Cotton, que van a estar en promoción con precio especial a 10 dólares con 49 centavos. Por dos de ellos serían 20 dólares con 98 centavos. Si recibieron el cupón de 4 dólares de descuento cuando gastan 20 en productos para la casa, se aplica para los papeles higiénicos. Así que después de este cupón vamos a pagar 16 dólares con 98 centavos, ya que no tenemos cupones manufactureros para ellos por lo menos al momento. Recibiríamos 5 dólares de extra box por gastar 20 en esta promoción. Y adicionalmente Fesh Reward tiene reintegro para los productos de Cotton, de 750 y se puede redimir varias veces. Así que por dos de ellos recibiríamos 1500 puntos que equivalen a un dólar con 50 centavos. Si no tienen la aplicación de Fesh Reward, les voy a dejar el link de descarga en la descripción del video y acá en pantalla mi código de referencia. Ellos adicionalmente dan un bono de bienvenida de 2 dólares una vez que ustedes escaneen su primer recibo. Revisen si tienen ese reintegro porque los reintegros pueden variar por usuario. Si lo tienen, después de los cupones, de los extra box y de la aplicación de Fesh Reward, nos vendrían quedando en 10 dólares 48 por los dos, que vendría siendo como 5 dólares con 24 por cada uno. Si es un producto que necesitan, pues esta sería una buena oportunidad. Y estas son las mejores ofertas que encontré para la siguiente semana. El día domingo les estaré compartiendo la compra que esté realizando, dependiendo de los cupones que yo reciba. Espero que el video les haya ayudado. Si el video les gustó, no olviden darle like. Recuerden suscribirse a este canal para más videos como este y activar la campanita de notificaciones en la opción que dice todas para que les lleguen las alertas cada vez que suba nuevo contenido. Nos vemos en un siguiente video. Que tengan un feliz día.